qué onda plebes aquí vinimos caminando por la california era una mala estrella que trae a un lado ahí antes era una pizzería plebes que es de que no más hay no le puedo dar zoom ahí donde está chingado bonito este nomás que le pusieron pero pacífico el billar este obrego antes o todavía no sé si lo habrá ya no lo abren como se llama el king con el king con 24 de hong kong las que impiden tiros tras tiros de la raza en estas banquillas aquí lleno de señoras enfaldadas a la vez no sigamos una gordita y mi compa trae hambre todavía anda queriéndose comer el mundo al ha sido obregón sonor puro botecitos de mi compa de todas madres porque tu nombre siempre los mentados heidi venimos pasando por el heidi heidi toco no por la plazuela no caminando plebes no está haciendo calor porque está no está limpio el cielo pero está fresco está bien fresco más ching está gustando algo para comer y los huevos de la lucha y no hay nada más para comer todavía tiene una pizza mi compa o que quieres le puedo decir a la Tania que te va a decir unos bongles un bongles unos bongles uff polvo no se te hace comida se me hace que sabe si me gustan pero hay una hora especial para esas madres ándale y esa hora no es ahorita no es ahorita o es en la noche o es en la noche no pues ahora aquí está mas fresco más fresquibón que afuera México le abre ver que dice yo le presto con esto le voy a hacer con la llave del carro botoneo en kilómetros que sucio está esa madre no que sucio está esa madre no jajajaja resulta que lo estábamos esperando acá y salió acá y salió acá pues de que te dan ganas ahora si se nos va a hacer mucho calor allá afuera te asusta ahora por la sombrita ahora por la sombrita esto está compresa la bestia mi apas cada dominguito era de que van y todas las trícolas no tenemos vaga bien bueno algo bien también lo enseñable se va a echar encima la raza de sonora porque porque cuando andan con los ingenieros porque me tocó arreglar resulta que que pavimentaron y todo ese pedo pero el cableado los semáforos subterráneos y no lo metieron entonces cortaron todo aquí me acuerdo está la franquita ya que está todo eso todo eso lo cortaron y pues otro pinche gasto porque se los olvidó a mi compa yo sé quién fue compadre no te trucha nada pues todo bien ahí pero qué dijo que pues mi compa dijo pues chingue su madre no la vamos a aéreo la quería aventar los cableados por arriba y pues ya como ya está todo ahí está nosotros bueno aquí no fue por aquella california y que calles de abril y así todo el pedo ya que habían parecido todo ya que se ha hecho un desmarro porque tuberías destrozaron abajo un desagüe inmortal y ya pues pavimentaron y la verga y resulta que a mi compa se le habían olvidado el cableado a la de este salón para el ingeniero llegamos a los pollos nunca los he probado no se puede comer aquí solo a ver que andaba cayendo con esta madre las comillas del lesquillo vamos a ver qué tranza nos gusta mucho el pollo no va a salir pluma a la verga por qué güey por otra vez comimos pollo a la verga pero es que este se me antojó porque una vez el consejo y ahora este aquí le dijo que íbamos por unos pollos y vinimos por unos pollos la calle más encabronaz y dobregón sonora señores y señores la 200 entre california tal plebe nuestro barrio ya de aquí para allá cuando era grafitero plebe no me van a creer pero en ese en ese mar estaba trepado una vez en ese mal como te subiste por allá atrás te voy a enseñar el callejón de la mafia a mi compa 12 en las alturas estos pincidos de 10 pesos una demencia en si dobregón sonora 2,6 mil algo bien no traigo cubrebocas ahí la neta cita hasta el dengue te existe una vez estos tacos llegamos a cenar a cenar ya madrugada y resulta que están unos morros borrachos y querían pegar como siempre pero con no se hizo nada yo una vez me iba a pagar un tiro con un taxista venia con el hatter y con el dress acá ya compa me ayudó esa vez en el tiras no me conoce porque traigo el cubrebocas el civil de cosas así no? no se pero yo dije que todos los taxistas son motos y que están todos los taxistas ahí pues que? cual? vamos por la sombrita que llena me va a quedar el pinche cubrebocas negro me va a quedar el pómulo si quiera para quemarme aquí parejo central camionera esta larga lija ay 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 como cuantos estaremos ahorita unos treinta y tantos grados estamos exactamente un 33 la xochiloa dice que hay el jeve martínez una vez un trepe se estaba aventando plebe y se destrozó la lámina y ahí quedó arriba neto wey jeve? si esta lamentada y te digo la neta ya no me acordaba que era caminar cabrón los que mas van a chandear nos conserjan de las ah si pueblo allá va el jeve díralo díralo pásale para allá eh el mas buscado jajaja jajaja y seguimos caminando plebe ya no se acordaba el medico de caminar no es que ando caminando porque ya es que andamos yendo a jugar pues eh hay que estar activos pues esta cabrón la neta puro tirar barra iremos abajo ahora? no se pero ahora estan lunes pero no esta es la cuadra plebe donde yo me llevaba todo el barrio ese aqui habia una casa que ya se cayo a la vergen pero cuidado esta vengando esa madre eh todo esto y nosotros patrullamos la xochiloa toda vida la patrulla en ese llano no? cuantos contrarios salian corriendo vamos a ver se cayo a la palma del loco me acuerdo cual? asi dice el cancion loco le decían se cayo a la palma del loco aqui estan las palmas del loco esta una esta esquina nos la llevamos plebe california quien no es nada se ocurriera el gobierno que se vengan enseguida la tienda del loco álvaro castro pereza soy una de la mujer hermano veniceto comeramos una soda tu que dices? pues si hombre o agua yo no tomo soda no mejor agua la pared ahorita esta limpia es la del álvaro castro déjame decirlo ah no si antes era un pizarrón porque era un pizarrón igual aquí el viejito picochoro de la esquina de este Don Bicholas Don Bicholas donde esta? allá estaba comiendo miren ja 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 jaj ja 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 jajajaja y déjeme decirle plebe.. que el picochoro tiene un billeton eh trabajan en la ferro en el ferrocarril en el ferrocarril y está pensionado el viejo ahí donde lo ven antes era el rey de la esquina el rey de la esquina pero el dinero nunca le brilló pero ahí está ahí está poniéndose a me recomiendo hacer un taco chingada madre y es dueño de toda la esquina de todo ese barrio hasta la casa del médico hasta por acá llega hemos llegado a la casa de la esquina pollito